Oiga, yo tengo cuatro hijos y siempre me he gustado cantar una canción que se llama El Mayor de los Fernández Bueno ¡Muy bien! ¡Ale Guillermo! Oiga, papá, te comento lo que me contó mi hermano Dice que cosas de amores a ti se te pude la mano Que tu afición por las faldas, eso tú se lo pasaste Que si le encantan las damas, que también se lo herraste Yo también quiero decirte ya que soy tu hijo más grande Era que lindo se siente el poder de mar en tu sangre De bendiciones penentes y el privilegio más grande El poder decirle padre al mayor de los Fernández Agradezco tus palabras y tus vuestras de cariño Y aunque ellas tengan bigotes, también siguen siendo niños Para hablar de amor en tu sangre Que se bien que nunca es tarde Así como ese hombre Yo también amé mi padre Mejor seguimos cantando Como cantar, baila, abuelo Arreganta pa' que te quiero Y me sigo pa' cantarle al pueblo Los abrazos para Cés y para este gran amigo Hola Marigle Hola Marigle Hola Marigle Hoy que estamos vendiendo nuestras noches Quiero cantarte mi viejo mito, nada más hermoso Esa que dice que quiero, de lo orgulloso que vivo Y de que no haya en el mundo otro padre como el mío También quiero decirte ya que soy tu hijo más grande Mira que lindo se siente el poder llevar tu sangre En mi lecho más grande, en poder decirle padre En poder decirle padre al mayor de los delirantes Agradezco sus palabras y sus muestras de cariño Y aunque ella tenga mis gotas, así sigue siendo niño Para hablar de amor al padre Yo sé bien que nunca es tarde, así como amanece el hombre Yo también amé al padre Mejor seguimos cantando, que suene la trompeta No vaya a ser que las que pas, nos preparen las maetas Muchas gracias Bueno seguimos, oigan, el problema es que lo cantamos Perdón, amor de los dos, ¿se la sabe o qué? Amor de los dos Claro, con el permiso de ustedes, ¿no? Viviré en el mundo Bien Amor de los dos Ya Viviré en el mundo Por una ilusión Por una ilusión Es loca esperanza Su fuerte corazón Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Yo lo farás Tú no tienes Perdón Perdóname Si te ofendigo Si te ofendigo Perdóname Con pasión Tu vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Yo lo farás Tú me haces sufrir Tú me haces sufrir Un aplauso bien bonito para esta cerveza de Salerno India La mejor cerveza del sur del país Perdóname Si me haces sufrir Perdóname Si me haces sufrir Perdóname Perdóname Con pasión Perdóname Y mi vida es tu vida Y mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Si me haces sufrir Y mi vida es tu vida Tú no tienes Perdóname 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 Perdóname